Bienvenidos a un nuevo Iplan Talks. Estamos acá en las oficinas de GIL Group con la CEO y también vicepresidenta de la Cámara del Software, María Laura Palacios. ¿Cómo estás María Laura? ¿Cómo estás Sebastián? Muy bien, muchas gracias por venir. ¿Qué hacen acá en GIL Group? ¿Cómo se puede resumir para que todos entiendan qué es lo que hacen? Bueno, GIL es una empresa de hace más de 26 años en el mercado de Argentina. Somos una consultora tecnológica. Hacemos todo lo que son servicios de tecnología, desarrollo, testing factory, servicios de infraestructura, de todo tipo de servicios tecnológicos. Y me imagino que la pandemia, suena feo por decirlo, pero a veces, porque la pandemia los ayudó, digamos, pero porque es un momento horrible y un momento que nadie hubiera elegido, pero claramente es un sector que se vio claramente impulsado por lo que significó la pandemia, mudar las oficinas a las casas, o la educación, o bueno, un montón de empresas que se transformaron digitalmente. Yo creo que la pandemia nos aceleró. Claro. En muchos sentidos nos aceleró un montón. Nos cambió, nos transformó. Nosotros tenemos un vertical muy potente para nuestro negocio, que es el sector de Banque y Finanzas, donde hasta antes de la pandemia era inviable poder negociar algún día de remoto, de trabajo remoto, trabajar desde las oficinas. Y la verdad es que en una semana nosotros tuvimos que reconvertir las posiciones de más, en ese entonces, de más de 300 personas. Hoy ya somos 450. Y bueno, mandar toda la gente a la casa, armando como si fuese un nuevo sector de logística para que todas esas personas puedan trabajar desde sus casas con las mismas condiciones. A ver si no entendí mal de lo que me decís, es que crecieron un 50%. Nosotros en gente, mira, arrancamos la pandemia con 300 personas. Hoy ya estamos llegando casi a las 500. Bueno, no sé si hay muchas empresas o muchas industrias que crezcan tanto, ¿no? La industria de tecnología está creciendo muchísimo a nivel global. Y creo que el único límite de crecimiento que tiene es la gente. Yo te mencionaba recién la transformación digital, ¿no? Esto de, a ver, yo lo resumo como el salto tecnológico que dan muchas empresas que quizás no le estaban prestando mucha atención y que de repente empezaron a, quizás, a intentar optimizar sus procesos. Pero, ¿qué es la transformación digital? Y la transformación digital es digitalizar los procesos de tu empresa. O sea, estés en el área en que estés, ¿no? Claro. Desde un trámite hasta una venta, hasta una administración. O sea, a ver, todavía tenemos muchas empresas que no tienen, o no tenían en su momento, sus procesos digitalizados. Entonces, archivaban muchos papeles, trabajaban mucho con la parte manual de la información. Y la realidad es que las empresas que más cerca estaban de la digitalización fueron las que mejores pudieron transitar la pandemia y no cortar su trabajo, ¿no? La gente no se podía mover de su casa. Sin embargo, si estaban avanzados digitalmente, la gran mayoría pudo seguir trabajando. Por supuesto, con las limitaciones que trajo la pandemia, pero estaban en mejores condiciones que las otras. Ahora, cuando uno piensa en transformación digital, imagino que también aparecen nuevos desafíos. O sea, uno piensa en optimizar, pero a la vez piensa, bueno, y la seguridad, o piensa también en otras cosas que trae aparejado. Bueno, totalmente. O sea, digamos, tenemos un nuevo sector que está en un auge total y creo que va a ser la vedette de los sectores, que es la seguridad informática. O sea, abrimos muchas puertas y ahora tenemos que empezar a cuidar esas puertas que tenemos que abrir y que ya no hay chance, digamos. No es que las podemos cerrar. Así que ahora hay que trabajar muy fuertemente en lo que es seguridad. Vos me decías antes que sí, que la industria de la tecnología acá en la Argentina o que la industria de la tecnología se vio fuertemente acelerada. Vos, además, sos vicepresidenta de la Cámara del Software, ¿no? Que reúne a muchas empresas muy importantes de Argentina. ¿Eso les pasó a ustedes y les pasó a todo el resto también? ¿O ustedes fueron un caso excepcional? No, no, no. Yo creo que, a ver, la demanda a nivel mundial se aceleró y creció. Creo que toda la industria en su conjunto tuvo un crecimiento en estos años. Por supuesto que las empresas más grandes o las empresas con mayores facilidades fueron las que más crecieron, sobre todo por una cuestión de que acá el recurso escaso es el talento. Entonces hay algunas empresas que están en mejores condiciones que otras para poder retenerlo. Claro. Y en ese sentido, bueno, es un poco lo que estamos trabajando muy fuerte desde la Cámara para poder generar nuevo talento tecnológico. O sea, vos me decís que el recurso escaso es el talento y yo pienso que en otras industrias y digo, bueno, el recurso escaso son los clientes, el recurso escaso es, no sé, el insumo, el recurso escaso, no sé, es el pozo petrolero. O sea, vos me decís que acá el recurso escaso es conseguir personas para trabajar. Claramente, claramente. O sea, es nuestro limitante de crecimiento. Por supuesto que cada vez que tenés un recurso escaso, sea cual sea, duele. Pero después de pasar todos los vaivenes económicos que pasa una empresa argentina en este país, la verdad que no poder vender todo lo que te piden por no poder dar respuesta a la demanda por la cantidad de gente que no podés conseguir es un poco desesperante, ¿no? Porque, bueno, en otros momentos no podíamos dar respuesta, pero porque no había a quién venderle. Ahora es como que en esta industria se dio vuelta la situación. O sea, vos me decís que por no conseguir recursos muchas veces rechazás el laburo. O sea, alguien te dice... Por supuesto, no podés dar... O sea, alguien te da un cliente, ¿no? Rechazás un cliente y decís... No lo rechazás, pero no le das el... Tenés que encontrar otras alternativas porque no le podés dar el servicio que él te pide. O sea, no... Los clientes también se están acomodando, ¿eh? O sea, vos... Muchos clientes solo trabajaban con la persona súper plus, 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 con skills súper altos y ahora se da cuenta que quizás si no flexibiliza un poco y no trabajamos en conjunto para lograr esos skills, pasan meses y meses y meses y no puede cubrir la vacante y no puede desarrollar lo que está necesitando. Entonces, es un poco como que todos estamos trabajando en conjunto para poder satisfacer el crecimiento de la demanda y acompañar el crecimiento de las nuevas personas que se están capacitando para tal fin. Claro. ¿Cuántos recursos faltan en Argentina, más o menos? Mira, año a año están, solo en software, en los últimos años, 9.800 posiciones que quedan vacantes. Si contás toda la industria de economía del conocimiento, estaban hablando de unas 15.000 puestos de trabajo. O sea, eso es alguien que pone un aviso en LinkedIn o que en alguna página dice necesitamos esta persona y el aviso queda ahí como abandonado. Muy raramente en tecnología te contestan un aviso. O es totalmente al revés. O sea, vos no pones un aviso sino que salís a buscar a la gente. Ah, no. O sea, vos pones un aviso y nadie te manda el CV. A ver, sí, hay algunos que mandan el CV, pero en realidad es poco la recepción. O sea, si no haces una tarea proactiva, vas a tardar mucho en conseguir cubrir esa vacante. Salvo que tengas una suerte muy especial. ¿Y qué tenés que poner para que alguien se vea atraído? O sea, ya no importa tanto el trabajo sino que los beneficios. Mira, los beneficios son fundamentales. Nosotros hoy te estamos corriendo con una gran desventaja que son las ofertas informales que tiene la gente desde el exterior con pago de dólares afuera, digamos. En ese sentido, la verdad que eso para nosotros juega muy en contra para poder defender los beneficios locales, digamos. Claro. Pero bueno, los beneficios son fundamentales. El hecho del proyecto, el desafío del proyecto, el propósito, eso es lo que más te convence al candidato. Y hay mucha rotación también, me imagino. Más de la que nos gustaría. Más de la que nos gustaría. ¿Y qué se hace para conseguir más recursos? Generando más. Hay que sensibilizar. Hay que conseguir que cada vez más chicos se acerquen a la tecnología, que empiecen a estudiar tecnología. Es un sector de pleno empleo. O sea que si vos lográs aprender y te enganchas en esto, hay un montón de posiciones. Algunas más técnicas, otras más de diseño, otras más soft, de análisis, testing. Tenés muchas posiciones en el área de tecnología. Y con lo único que lo vamos a resolver es que haya más gente que esté estudiando y se esté capacitando para poder dar estos servicios. Porque la demanda, lejos de contraerse, va a ser cada vez mayor. Claro. Entonces lo único que tenemos para combatirla es tener más gente para trabajar. Hace poco alguien me decía, nosotros tenemos que ver por ejemplo lo que hace Polonia. No sé, justo estaba la guerra entre Rusia y Ucrania y me decía, mira Polonia tiene una población bastante similar a la Argentina, pero exporta en términos de economía de conocimiento algo así como cuatro o cinco veces más que la Argentina. No sé, ¿con quién nos tenemos que comparar como para saber si estamos bien o si estamos mal o cuál es el potencial que tiene Argentina en términos de exportación o generación de divisas con la economía de conocimiento? Mira, yo creo que Argentina está, digamos, podría generar muchísimo más. Hoy el tema de la brecha nos juega bastante en contra. Somos un país donde nuestros recursos son buscados, o sea, tenemos una buena formación, tenemos un ADN especial que hace que seamos generador de soluciones. Entonces, y que estemos acostumbrados al cambio constante. Entonces, en general nuestros perfiles son tildados de creativos, o sea, como que ante situaciones problemáticas que surgen siempre en cualquier cliente, en cualquier proyecto, tenemos una salida ingeniosa en la mayoría de las veces. Entonces, nosotros tenemos con mirada hacia el exterior una mirada muy positiva. Tenemos que trabajar en poder, primero, tener gente capacitada cada vez más y que también nos miran por eso. Nuestros planes de capacitación y nuestras alternativas de capacitación no formal están dando muy buen resultado. Nosotros desde la Cámara Argentina tenemos un plan que es el Software como Futuro, el SAF que le llamamos, que es apoyar a todo tipo de… ¿Qué es Software as a Future? Exactamente, Software as a Future, que es apoyar a todo tipo de capacitación y de cursos que den los distintos actores, gobierno, empresas, institutos, y trabajar en articular la inserción laboral de esos chicos. Claro. Y como empresa de tecnología tomar el compromiso de hacer la capacitación de última milla con proyectos productivos que nos permitan que esos chicos rápidamente entren en la línea de trabajo, digamos, en la línea de trabajo. Entonces, esas son las medidas que nosotros consideramos que nos van a permitir crecer. Claro. Y después está el tema, que no quiero dejar de preguntarte, pero una mujer a cargo de una empresa de tecnología, digamos, está buenísimo, pero no es tan habitual. No sé, ¿por qué llegaste a este mundo también, digamos? O sea, porque claramente también yo veía mucho la publicidad de los ochentas, donde la computadora estaba asociada a lo masculino, la tecnología asociada a lo masculino. Bueno... ¿Qué haces esta tamaña? Sí, tal cual. No, bueno, a mí la verdad es que me encanta lo que hago y desde chiquita me gustó siempre lo que hice, nunca me lo cuestioné. Y tampoco me puse nunca en el rol de, porque son pocas mujeres, no voy a hacer lo que me gusta. Claro. Por eso también una de las cosas que hacemos desde la cámara y con el club de chicas programadoras es incentivar a las chicas desde chiquititas a que se acerquen a la tecnología y le pierdan el miedo. O sea, lo que vos dijiste es real. En general, en una casa de familia tipo donde hay una sola computadora y hay un nene y una nena, es muy probable que la computadora esté en la pieza del varón. Y eso hay que erradicarlo. O sea, las chicas tienen que acercarse a la tecnología, tienen que ver lo que hacemos en tecnología y cuando lo hacen y lo prueban y se dan cuenta que no tenemos que ser personas con un coeficiente intelectual superior para poder estar acá, les gusta, se animan y se enganchan. Claro. Entonces, uno elige entre las cosas que conoce. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los chicos, cada vez más chicos, conozcan lo que hacemos en tecnología. Y después, al momento que tengan que decidir, van a elegir en base a sus gustos. Pero lo van a conocer. O sea, acá lo que pasa muchas veces es que la tecnología está envuelta en un halo de algo que es súper difícil, que los que se dedican a tecnología que tienen la comida por debajo de la puerta porque son chicos antisociables y nada que ver. Por supuesto que hay de esos como hay en todas las profesiones, pero también hay de lo otro y es algo que con esfuerzo y dedicación se aprende como se aprenden todas las cosas en la vida, ¿no? Total. Entonces, bueno, hay que apuntar a eso muy fuerte. Bueno, ojalá que cambien, ¿no? ¿Cómo es la proporción hoy? Está mejorando muchísimo y está... hoy estamos en el 30%. ¿30% de mujeres? Sí. Y esperamos que en el 20-30 seamos el 50%. Pero bueno, estamos en eso, trabajando en eso. Bueno, María Laura, acá tenemos una sección que es... Tu respuesta tiene que ser con emojis. Ya no vas a poder hablar y decirme todo lo que pensás, sino que vas a tener que sintetizarlo. En un emoji. Puede ser el sticker también. Sí, bueno. ¿Está bien? Eh... Y quizás si alguna te pregunto para que me amplíes porque me va a generar algún tipo de intriga. ¿Te parece? Dale. Hay que agarrar los antejos para ver los emojis. Dale, perfecto. Para no confundirte... Tal cual, porque si me confundo... Tengo miedo, tengo miedo. Dale. Bueno, la primera es la industria del conocimiento en la Argentina. ¿Con qué emoji la definirías? ¿O con qué sticker puede ser? Dale también. Corazón. Mira qué lindo. Me gusta, eh. Hay pasión. Bueno, siguiente. O acá te quiero ver. El lugar de las mujeres en Haití. El lugar de las mujeres en Haití. Me gusta esto. Es como un... Bienvenidos. Vengan. Vengan. Yo te voy a decir algo como mío bailando. Sí. Como que están danzando. Se están sumando a la pista. Exacto. Acérquense. La van a pasar bien. Excelente. Ese es el mensaje. No tengan miedo. ¿Qué te imaginas en 2032? O sea, dentro de 10 años. En 2032 me imagino... Esto. Es como unos ojos... Una industria, en definitiva lo que digo es una industria sólida y plena. plena, me parece que estamos en días de eso. ¿Qué significa? Que vamos a tener, vamos a poder lograr sensibilizar a la gente que se empiece a sumar, que vamos a poder consolidarnos como país en la industria del conocimiento, que vamos a poder mejorar nuestras respostaciones y que vamos a tener un lugar en el mundo donde miren a la Argentina como un país proveedor y un país generador de tecnología, no tanto, o sea, no solo usuario de tecnología, sino que generar tecnología para el mundo. Gracias María Laura. Por favor. No te pido más emojis. Este fue difícil, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a vos. María Laura Palacios, la CEO de GIL Group, también vicepresidenta de la Cámara del Software, acá pasó por un nuevo iPlantox. Gracias. Gracias. Gracias.